Bueno, vamos a empezar una sección de reequipar a Romina en la posición de sentada. Bueno, vos vas a estar ahí tranquila, vas a entrar en ese lugar donde a vos te guste estar, donde encuentre perfecta paz y armonía contigo. Y cierra tus ojos, respira profundo. Bueno, y empezamos. Bueno, primero empezamos con el barrido de la energía. Vamos a empezar, le pido ayuda yo a nuestro padre para que me ayude en este momento. No puedo facilitar mi energía a Romina. Padre amado de mi. Le damos en el segundo, 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 en el segundo. Saludame. El Padre me trae un consejo de los santificados de un hombre de canciones, los rey, los sitúan en la tierra, el cielo de ambos son, el Padre cada día, pero no me pierdo su fe, y no lo dejo, 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 y no lo dejo. No te olvides, no te olvides. Esa es la lluvia La lluvia La lluvia No sé O sea que no tengo la lluvia No sé No voy a la lluvia Más información www.sweb.com Cómo no se puede hacer 50 años 10?, perdón No, 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 no Se pudo Me sale mi hijo Me sale mi hijo Me sale mi hijo Me sale mi hijo Pero está en mi corazón Más, más para ti Me sale mi hijo Me sale mi hijo Me sale mi hijo y 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